Este 8 de marzo, conmemorando el Día Internacional de la Mujer, me gustaría rescatar una reflexión importante desarrollada por una de las más grandes ideólogas feministas de mi país, la señora Abigail Mejía, quien en su prólogo al ideario feminista escribió lo siguiente Cuando sentimos predicar y actuar ahora, como si olvidaran nuestras obras, aquellas mismas a quienes enseñamos a atreverse a ello, nos viene al recuerdo lo que decía Lamartine de Ruguet de la Isle, creador de la Marsellez. Un día, fugitivo, hambriento, cansado, perseguido por la misma revolución a la que prestó su voz, casi fuera de sí, trastornado, preguntó, ¿qué himno es ese, el que canta en esas hordas? Es la Marselleza, le dijeron, ¿cómo es que lo ignoráis? Y así hoy, cuando nos horroriza el desparpajo con que nos suplantan y nos glosan, preguntamos, ¿quiénes son esas, las que así hablan? Feministas, nos dicen, ¿no las reconocen ustedes? Entonces, bajamos la cabeza. Esta reflexión de una de las feministas más importantes en la República Dominicana debe quedarse con nosotros en este día. Puesto que el Día Internacional de la Mujer es el Día de la Mujer, más allá de cualquiera frontera ideológica, y los movimientos ideológicos que dicen representarla, verdaderamente causan vergüenza a las mismas que los iniciaron. Que Dios bendiga a todas las mujeres, pero a las mujeres que realmente entienden el valor de la femineidad por encima de la ideología de los sismos.